El nuevo lanzador por el equipo de tiburones de la Guaira, el subcerrador Enrique Fresita González. Artículo salvado hasta este momento en 8 y 2 tercios de labor. Cuatro ponches, un boleto, 4.15. Su efectividad llega para enfrentar a Ezequiel Carrera, Leuport y Mario Lizón. Creo que fue aquí contra los navegantes del Magallanes Ponte que salvó ese encuentro de Enrique González. Y también hay movimiento en la defensa de los tiburones porque entra Javier Herrera al jardín derecho. Sale César Suárez del encuentro y Buck Britton pasa a terrenos de la izquierda. Movimientos en la defensa de tiburones de la Guaira. Cuando Magallanes tendrá Ezequiel Carrera a Leuport y a Mario Lizón. Allí está Javier Herrera, jardinero derecho. Buscando defensa el manager de Francesco. El Magallanes con el primero, segundo y tercer bate en esta última oportunidad. Y la diferencia, una, cinco carreras por cuatro. Ezequiel Carrera, Leuport y Mario Lizón. Y vienen a Buck Britton. Pasó del derecho al jardín izquierdo. Carrera, For y Lizón. Los tres bateadores del inning presentados por los servicios de Locatel. Locatel. Enfrentan a Enrique González. Viene hacia la goma. Alta. Una bola sin strike para Ezequiel. Tiene de 3-0 con un boleto. Doscientos sesenta y cuatro. El promedio al bate para Ezequiel Carrera. Seis lanzadores ha utilizado hoy Tony Di Francesco. El batazo profundo a terrenos de la derecha. La bola se va, se va, se va. Ahí, la bola. Cruzó la frontera. Cuadrangular para Ezequiel Carrera. Igual a las acciones en este inning número 9. Un ron, Maltín Polar. Batazo con energía, Maltín Polar. Lo que nos gusta. Dejó pasar ese primer picheo en el curva. Y le buscó la recta a Enrique González. Vean allí en todo el medio del plato. Y sabía carrera que él había sacado cuando le dio. Lo importante de esa carrerita. En el inning número 9. En su parte alta. En el U4. Otro que no ha podido dar indiscutible en el juego de hoy. De 3-0 para Luford. Se prepara Enrique González. Viene hacia el home. Picheo bajo ya fuera. Una bola sin strike. Igualados a 5 navegantes y tiburones. Ayer fueron a extra inning. Fueron a 11. Tiene 3 cuadrangulares. Ford la deja pasar y le canta en el strike. Cuenta en una bola. Y un strike para Luford. Veniendo de atrás el Magallanes. Alcanzado a tiburones. Y ahora el batazo muy elevado. Hacia terrenos de la derecha. Se mueve el jardinero central. Balita la tiene. Yace el out. Es el primero del inning. Le corresponde el turno a Mario Lizón. Que tiene doble. En 4 oportunidades. Eso fue hace rato en el inning número 1. Picheo noble. Lo dejó allí pagando Enrique González. Bueno, Ezequiel Carrera como primer bate. Y primer bate del inning. En un juego empatado. Tal vez pensaría que estaba tomando un picheo después de una bola. ¿No? Para tratar de envasarse. Pero no fue así. Fue agresivo Ezequiel Carrera. Y ya vienen ustedes lo que sucedió. Uno cuadrangular para Ezequiel Carrera en lo que va de esta temporada. Lizón tiene 6. Hace rato que no da cuadrangular a Mario Lizón. Tiene además 26 carreras impulsadas. Tiene adentro una bola sin strike para Mario Lizón. Esos 6 cuadrangulares, 5, han sido del séptimo en adelante para Mario Lizón. Lo oportuno en los momentos claves para navegantes del Magallanes. Miró con todo. Foul. Una bola y un strike ahora para Mario Lizón. Esperando a Donis García. Una bola y un strike ahora para Mario Lizón. Swing completo. Una y dos. Cuenta para Mario Lizón. Toma respiro fuera de la caja a Mario Lizón. Enrique González. Long save hoy. ¡Lizón! 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 Se tiró con ganas de... No deja de honrón. Llevarla hasta Puerto Cabello, más o menos. Y, Ponte, hoy los Kings de Sacramento están buscando su segunda victoria de la campaña. Tratando a ser los Kings. Gravis Vázquez no ha terminado el encuentro y acumula su primer doble-doble de esta temporada. Buena noticia, Gravis. 17 puntos, 11 asistencias y un robo hasta este momento. 1 y 2 para Mario Lizón. Matazo en foul. Sigue la cuenta en 1 y 2. Y es indiscutible ya para Magallanes. 9 tiene la Guaira. Igualados a 5. 5. Paul, otro swing agresivo de Lizón. Estaba encima de toda esta recta en Lizón. Haciendo buenos swings a cada una de ellas. Ha ido bastante la veraje de Mario Lizón. 248. Son 105 los turnos. Estuvo encendido verdaderamente Lizón. Y de tiempo para buscar concentración Lizón. El machucón la va a esperar CJ Rutherford. La saca rápido del guante a primera. Y allá, 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 allá. Ah, el segundo del inning. Ay, 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 ay. Es como dicen en Puerto La Cruz, Fons. Tú no lo haces. Ajá, y papá. Llegó el del poder. El cuarto va a tener un poder absoluto. Es Adonis García. Información importante en este momento, por cierto. El juego del 17 de noviembre, que en teoría iba a ser en San Cristóbal, por temas de logística, ya no será allá, será en Guatemala. Ah, muy bueno. Entonces, Bravos de Margarita será home club, igual como estaba planteado. Y ese encuentro no será en San Cristóbal. Repito, el 17 de noviembre será en Guatemala, en la isla de Margarita. Es importante porque ya lo estaban preguntando a través del Twitter. Adonis García, también con swing agresivo, conecta a Faula. Tras el primer strike en su cuenta. Tiene que ser un trabajo que me montaron. Y pagamos todo. Yo no sé qué es esto, la verdad, pero bueno. ¿Qué le puedo decir? Que no le haya dicho antes. No tiene nombre. Paso en foul, metido en el hoyo, Adonis García. Cero bolas, doce strikes. Por allí la gente de los Guaros de Lara, y también de Cardenales, estaba diciendo, Meche, aquí como que la pavosa eres tú. Lo mismo sucedió en Cardenales La Guaira, allá en Caraclis. Bueno, lo peor es que estoy vestida del mismo color, de rojo. ¿Qué le puedo decirme, querida Meche? En cero y dos. Afuera, una y dos ahora. Rebulú por allá, por el sector izquierdo. Hacia la goma, al campo corto, Sardiñas, con buen desplazamiento. Disparo a primera, y llega el tercer out. Nueve completas. Juega, te la diviértete. Y echa pa'lante, vive ahora. Pepsi, juego igualado. A cinco. Sí. Ha extraído. Paray. ¡Suscríbete al canal!